C2H4 Esto es... Te voy a decir lo que es, porque ahora mismo no me acuerdo ¿Qué dice? Carbono 12 Carbono 14 es el que se usa para ver lo viejo que tú eres Eso es... Eteno, ¿vale? No, Eteno se llama esto Esto lo tendremos que dar la formulación Ya la veremos Bueno, yo te digo dame la fórmula la composición centesimal del Eteno Carbono 2 que pesa 12 y hidrógeno 4 que pesa 1 28 ¿Vale? Y luego para calcular la composición centesimal pues divide 24 entre 28 y 4 entre 28 Sí, para que a mí el por cien Es que el por cien no... Es un invento que no... Yo lo hago y luego le corro la coma y ya está Bueno Entonces a ti te dicen que en el problema te van a decir esto Tenemos un compuesto que tiene un 65,71% de carbono y un 14,29% de hidrógeno Por poner algo O te pueden poner el resto hidrógeno Tú lo restas cien porque el resto tiene que ser cien Y luego te dicen Y su peso molécula O su masa molécula da igual Es 22 Ay, que es 22 ¿Para qué me dan eso? O sea, ¿por qué me lo dan? Dicen Calcula o halla su fórmula empírica Y su fórmula molecular Vamos a ver la diferencia que hay La empírica es la mentira La empírica es la de mentira Sí, es mentira Entonces yo hago lo mismo Carbono Hidrógeno Divido entre 12 y divido entre 1 Entre el peso atómico de cada uno Y luego divido entre el más pequeño Todo a uno Y esto dado Entonces tú dices ¡Ah, vale! Por la fórmula del CH De ese hidrocarburo CH2 No Mentira Esa es la fórmula empírica Esta es la empírica Y esta Lo único que te dice es la relación que hay entre el número de átomos Hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono Pero si tú haces el peso molecular te da 14 Si tú haces el peso molecular Peso molecular de la fórmula empírica Es 28 Digo Es 14 Tú dices No puede ser No puede ser Porque me están diciendo que la fórmula que pesa 28 Entonces yo paso acá Lo que me falta digo Vamos a ver Yo me he inventado un número Factor Yo es que soy así Multiplicativo Me lo acabo de inventar Divido Divido El peso a 28 Así que tiene que ser así Y no así Esto que vemos En 5 minutos Hubo cientos de personas Dedicando horas Dedicando horas Día y años De su vida A descubrirlo Y experimentando Ay que fácil Claro Ellos tardaron En darse cuenta De que sí Sí pero no Porque luego No funcionaba O sea Claro Ellos sabían Que tenía que ser así Pero es que el peso No les daba Es que no puede ser así Tiene que ser De otra manera Y ya uno Se le encendió La bombillita Dijo No Es que hay el doble O el triple O el cuadruple ¿Y cómo lo sabemos? Sabiendo el peso molecular Perfecto Hay una historia